Unidad 3, pequeñas estructuras hidráulicas en canales de conducción. Como le comentábamos nosotros, primero ustedes en la primera unidad aprendieron a diseñar sistemas de conducción en secciones cerradas, hablamos de tuberías, luego aprendieron a diseñar la conducción del agua en secciones abiertas, hablamos de canales, y ahí mencionamos la presencia de las obras de arte. Son justamente las pequeñas estructuras hidráulicas en los canales de conducción. ¿Qué es lo que van a aprender aquí ustedes? Van a aprender primero que el canal no tiene una sola sección, y a partir de ahí aparece el concepto de transición. Luego ustedes van a construir diversas obras complementarias en dicha conducción, y con ello ustedes están preparados para elaborar diseños de transiciones y de obras de arte de acuerdo a la demanda existente. Esto que acabo de mencionar está resumido en esto. Parto de la conducción desde un río, conduzco mi agua en un canal, me encuentro con situaciones como estas, o como estas, en este caso, por ejemplo, voy a trabajar la parte de alcantarillas y sifones. Por ejemplo, la alcantarilla, me cruzo con un camino, pues mi flujo de agua pasará por debajo. Entonces, primero, ¿qué es una transición? Llámese transición a esa estructura que permite cambiar la sección. O sea, mi canal no siempre va a ser ni rectangular ni trapezoidal. Puede tener las dos formas. Para eso existe la transición, que es justamente esto, que me permite cambiar de sección y a la vez puedo evaluar las pérdidas de carga. Se dice que puedo trabajar con ángulos, ¿no? Con ángulos que varían entre 22,5 y 12,5. Es una alcantarilla, ya lo decía al inicio, estructuras que permiten el paso del agua por debajo de las vías. O sea, aquí tiene usted el camino y debajo está mi alcantarilla, que permite conducir el agua en función a un caudal y a una velocidad promedio, ¿no? Lo que veíamos en canales o también lo van a ver en este tema, ¿no? También hablamos de sifones. ¿Qué es un sifón? La estructura que aprovecha el desnivel para conducir el agua presentado producto de un accidente topográfico, ¿no? Acá tienen ustedes el sifón, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes mejor, ¿no? Aquí está el sifón y está superando un gran desnivel de tal manera que el agua va a llegar a este punto más alto o en este caso también. Entonces, ¿qué puedo concluir de esta unidad? Que ustedes, señores estudiantes, pueden estar preparados para elaborar diseños hidráulicos de transiciones de las obras de conducción de acuerdo a las diversas formas de conducción. Puede desarrollar el diseño hidráulico de transiciones y de las principales obras de conducción y puede aplicar, como ya le decía, todos esos conceptos en su desarrollo profesional. Entonces, por ejemplo, este es el inicio de un sifón desde esta salida de tubería, usando la diferencia de alturas, vamos a llegar a este punto más alto. ¿Por qué? Porque también el sifón puedo usar para conducir, como están viendo acá, puedo usarlo para proteger de algún efecto o de una presencia de algún huaico o para alimentar surcos para regar áreas de cultivo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.